Bienvenidos a Aprenden Casa 2, esta nueva propuesta para seguir aprendiendo durante la contingencia. Yo soy la maestra Nirvana Galicia Juárez. Y yo les quiero recordar que todos debemos lavarnos continuamente las manos, procurar no tocarnos la cara, usar cubrebocas y realizar estornudos de etiqueta. Quédense en casa y únanse al reto de aprender algo nuevo cada día de una forma distinta a como aprendemos cuando estamos en la escuela. Empecemos con la sesión. El tema de tratar hoy son la variedad de las fuentes históricas. ¿Tú sabes qué es una fuente histórica? Bueno maestra, me imagino que son los archivos y documentos a partir de los cuales los historiadores pueden estudiar el pasado. Es correcto, pero no solo los documentos y archivos son fuentes históricas. También los objetos o la ropa, por ejemplo, pueden brindar mucha información útil para el estudio de otras épocas y sociedades. Y precisamente el propósito de esta sesión es que conozcas qué son las fuentes históricas, cómo se clasifican y cómo se pueden diferenciar entre las primarias y secundarias. Antes de empezar con la sesión, me gustaría que escucharan el fragmento del siguiente texto. Apuntes para mis hijos Benito Juárez, la primera infancia. En 21 de marzo de 1806 nací en el pueblo de San Pablo Gelatao de la jurisdicción de Santo Tomás Ixclán en el estado de Oaxaca. Tuve la desgracia de no haber conocido a mis padres Marcelino Juárez y Brígida García, indios de la raza primitiva del país, porque apenas tenía yo tres años cuando murieron. Habiendo quedado con mis hermanas María Josefa y Rosa al cuidado de nuestros abuelos Pedro Juárez y Justa López, indios también de la nación zapoteca. Mi hermana María Longinos, niña recién nacida, pues mi madre murió al dar la luz, quedó a cargo de mi tía Cecilia García. A los pocos años murieron mis abuelos. Mi hermana María Josefa casó con Tiburcio López del pueblo de Santa María. Mi hermana Rosa casó con José Jiménez del pueblo de Ixclán. Y yo quedé bajo la tutela de mi tío Bernardino Juárez porque mis demás tíos Bonifacio Juárez ya habían muerto. Mariano Juárez vivía por separado con su familia y Pablo Juárez era un menor de edad. Como mis padres no me dejaron ningún patrimonio y mi tío vivía de su trabajo personal, luego que tuve uso de razón me dediqué, hasta donde mi tierna edad me lo permitía, a las labores del campo. En algunos ratos desocupados, mi tío me enseñaba a leer, me manifestaba lo útil y conveniente que era saber el idioma castellano y cómo entonces era sumamente difícil para la gente pobre y muy especialmente para la clase indígena adoptar otra carrera científica que no fuera la eclesiástica. Me indicaban sus deseos que yo estudiese para ordenarme. Estas indicaciones y los ejemplos que se me presentaban de algunos de mis paisanos que sabían leer, escribir y hablar la lengua castellana y de otros que ejercían el ministerio sacerdotal, despertaron en mí un deseo de mente de aprender. En términos de que cuando mi tío me llamaba para tomarme mi lección, yo mismo le llevaba la disciplina para que me castigase si no la sabía. Pero las ocupaciones de mi tío y mi dedicación al trabajo diario del campo contrariaban mis deseos y muy poco o nada adelantaba mis lecciones. Además, en un pueblo corto como el mío, que apenas contaba con 20 familias y en una época en que tampoco o nada se cuidaba de la educación de la juventud, no había escuela, ni siquiera se hablaba la lengua española. Por lo que los padres de familia que podían costear la educación de sus hijos los llevaban a la ciudad de Oaxaca con este objeto y los que no tenían la posibilidad de pagar la pensión correspondiente los llevaban a servir en casas particulares a condición de que se les enseñase a leer y a escribir. Este era el único medio de educación que se adoptaba generalmente, no solo en mi pueblo, sino en todo el distrito de Ixclán, de manera que era una cosa notable en aquella época que la mayor parte de los sirvientes de las casas de la ciudad era de jóvenes de ambos sexos de aquel distrito. Entonces, más bien por estos hechos que yo palpaba que por una reflexión madura de que aún no era capaz, me formé la creencia de que solo yendo a la ciudad podría aprender. Y al efecto, insté muchas veces a mi tío para que me llevara a la capital, pero sea por el cariño que me tenía o por cualquier otro motivo, no se resolvía y solo me daba esperanzas de que alguna vez me llevaría. ¡Qué interesante, maestra! Es impresionante la claridad con que se expresaba el presidente Juárez a casi un siglo y medio. Este texto es perfectamente comprensible y emocionante para un lector de nuestros días. Totalmente de acuerdo. Y si te interesa leer más de lo que escribió el Benemérito de las Américas, te invito a que leas el resto de apuntes para mis hijos. Vale mucho la pena. Y para iniciar la sesión, piensa en la siguiente pregunta. Para conocer el pasado, empleamos fuentes históricas, es decir, testimonios que nos han llegado de esos tiempos. Es importante reconocer el gran valor que tienen los archivos históricos. Veamos el siguiente video. Hubo un interés que se nota en los documentos que conservamos de gente que trabajó en el antiguo museo, que ya hablaba como de conservar la documentación que se generaba. No resguardaban en sí documentos administrativos, pero sí copia de documentos históricos que el departamento de historia que tenía el antiguo museo se encargaba como de recopilar. Y de ahí viene como la primera formación de la colección de códices que ahora resguarda la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Mario Vázquez empieza a ser el subdirector de museografía, se da cuenta de las cajas con todos los documentos, y entonces él vuelve a ver que tienen un gran valor porque hablan como de toda la historia del viejo museo y de cómo surge este aquí en Chapultepec. Entonces él propone la creación del archivo del museo. El documento más antiguo que conservamos es de 1831. Y ahí se está nombrando a Isidro Ignacio de Casa como el primer director del museo. Se hacen copias, todos estos los primeros son como manuscritos. Entonces está la copia que de seguro le dieron a él y la que se guarda para el museo. Y entonces ese documento que en su tiempo fue un documento administrativo y que daba fe de que el museo ya tenía un responsable. Con el paso del tiempo, bueno, el personaje, se queda ese documento como testimonio de que Isidro Ignacio de Casa fue el primer encargado del museo nacional. Otro ejemplo lo tenemos en este informe de previo sobre las excavaciones que iba a realizar Ruz en Palenque. Va a Palenque, hace su informe para decirle al director qué es lo que necesitaba, recursos materiales, recursos humanos. Lo deja escrito, hace un registro fotográfico de la zona para decirle cómo va a trabajar. Desde sus antes departamentos, ahora curadurías, se generaban como los proyectos, las exploraciones para conocer el territorio en sus aspectos arqueológicos y etnográficos. Tuvimos primero que ver qué teníamos registrado, inventariado, catalogado en papel. Y a partir del orden que ya teníamos, de lo que ya teníamos, empezamos a hacer como el proyecto de cómo íbamos a digitalizar la colección. Entonces la dividimos en lo que es el fondo fotográfico y el fondo documental. El fondo fotográfico sí llevamos como una continuidad, ¿no? Desde la 1 hasta la que vaya dando en el año. Y el fondo documental lo hemos ido digitalizando según las peticiones que nos hace la gente. Eso es lo que ha alimentado no solo la colección, sino también la historia del país. Veamos a detalle lo planteado por el video. Entendamos qué son las fuentes históricas. Las fuentes históricas son la materia prima con la que trabajan los historiadores para construir su versión del periodo que están estudiando. Para ello deben ser analizadas, validadas e interpretadas. Las fuentes históricas son muy variadas. Cualquier elemento proveniente del pasado es susceptible de convertirse en tal. Así, por ejemplo, cualquier cosa que hoy en día escribamos o utilicemos será el día de mañana una fuente histórica. Es decir, prácticamente cualquier objeto o narración puede convertirse en una fuente histórica. El historiador se convierte en una especie de detective que busca pruebas para explicar cómo sucedieron los hechos, quiénes participaron en ellos, cómo participaron y en dónde ocurrieron, etc. El historiador busca fuentes que proporcionen información y le permitan interpretar y reconstruir hechos del pasado. Por ello, las fuentes históricas son todos aquellos objetos creados, utilizados y o desechados por los seres humanos, testimonios que aportan información sobre la cultura a la que pertenecieron, que se pueden ubicar en un tiempo y un lugar. Las fuentes se clasifican en primarias y secundarias. Las primarias son escritos que hablan del pasado y provienen de la época que investiga el historiador y se dividen en fuentes escritas y fuentes no escritas. Las fuentes escritas pueden estar en papiro, pergamino, tablilla, papel e incluso en todos los modernos soportes informáticos son cualquier documento que a los ojos de los historiadores proporcionan información por escrito. Estas pueden ser escritas a mano, impresas, digitalizadas y microfilmadas. Las fuentes no escritas son, por ejemplo, todos aquellos objetos que proporcionan información del pasado, tales como los que se usaron en la vida cotidiana, utensilios de cocina, herramientas de trabajo, vestigios de vestuarios, adornos personales, entre muchos más. Otros ejemplos son tumbas con restos fósiles humanos, las obras monumentales y las edificaciones que se conservan en el presente. Las esculturas y pinturas y otras manifestaciones artísticas son fuente de información. La historia se apoya en la arqueología para que juntas interpreten la información que aportan este tipo de fuentes. Las fuentes orales son los testimonios de las personas que fueron protagonistas de acontecimientos históricos o fueron testigos de ellos. Estos testimonios los recogen directamente los historiadores en entrevistas, seleccionando cuidadosamente a los informantes y confirmando la veracidad de sus relatos. Otras fuentes de información son el cine, los videos, grabaciones y todo aquello que el historiador observe que le puede aportar conocimiento del acontecimiento que estudia. Las fuentes históricas secundarias son todas aquellas que fueron escritas fundamentalmente en fechas posteriores a la época que se investiga y generalmente se encuentran en libros, artículos de revistas y estudios de los historiadores. El historiador selecciona las fuentes que necesita y decide de qué tipo serán a partir del acontecimiento que investigará. Por ejemplo, si quiere investigar las pandemias que ocurrieron en épocas pasadas, buscará en fuentes de reportes de salud, informes de gobiernos locales, en los diarios y la prensa de la época. Si se tratara de catástrofes en las que aún no había suficiente documentación especializada en la salud, puede indagar en la correspondencia de las personas que vivían en ese tiempo, etc. También el historiador debe apoyarse en otras ciencias que le ayudan a interpretar la información que le proporcionan las fuentes que estudia. Ya señalamos que una de estas ciencias es la arqueología. Pero la historia estudia todas las experiencias de la humanidad en distintos contextos. Siguiendo el ejemplo de las pandemias, el historiador podría apoyarse en la medicina para comprender los datos de los informes técnicos de los médicos de la época que estudia. Una vez que el historiador, convertido en detective, define el tema o periodo a investigar, necesita seguir una serie de pasos, una metodología de investigación. El paso más importante para el historiador es hacer crítica de las fuentes que estudia y lo hace mediante una serie de preguntas. Por ejemplo, el historiador debe desentrañar las fuentes que utiliza para obtener la información, escritas o no escritas. Debe verificar su autenticidad, la autoría y época a la que pertenece la fuente. ¿Cuál fue el objetivo original de su creación? Preguntarse, ¿es relevante? ¿Es útil? Otra tarea importante del historiador es clasificar las fuentes que obtiene cuando se trata de documentos. Estos se ubicarán según su tipo. Por ejemplo, documentos legales, reportes, documentos oficiales, registros, actas, correspondencia, diarios personales, relatos de viajes, entre otros muchos. Recuerda que para analizar una fuente primaria, debes tener una mente inquisitiva, crítica y seguir un método riguroso para interpretarla de manera adecuada. Para recapitular, observa el siguiente video. Historia. La variedad de las fuentes históricas. Si te es posible, anota lo que consideres más importante. No sería posible conocer nuestro pasado sin la información que nos proporcionan las ruinas, escritos, vasijas, pinturas, esculturas y demás restos que dejaron nuestros antepasados. En el caso de la historia, la información que usamos para conocer el pasado se clasifica en fuentes primarias y secundarias. Te invito a que juntos aprendamos a reconstruir la historia. Fuentes primarias. Las fuentes primarias son aquellas que proveen un testimonio directo sobre el pasado. En otras palabras, son vestigios del hecho o proceso histórico que se estudia. Las fuentes primarias pueden ser textos escritos en el periodo, como cartas, memorias, crónicas, novelas y periódicos. También pueden ser construcciones, artículos de uso cotidiano como vestimentas, herramientas o utensilios de cocina, pinturas, esculturas, fotografías y todo aquello que de primera mano ofrece un testimonio sobre el pasado. Dependiendo del periodo que se estudia, son el tipo de fuentes que se emplean. Por ejemplo, no podríamos usar fotografías para estudiar la edad media, pues en ese periodo aún nos habían inventado. Cada sociedad ha dejado diferentes huellas que hoy utilizamos para conocer lo que pensaban y cómo vivían las personas, cómo estaba organizada la sociedad, su sistema político y económico y cuáles eran sus valores y costumbres. Fuentes secundarias. Las fuentes secundarias son interpretaciones de las primarias, las elaboran los historiadores y nos proporcionan una explicación sobre los temas que analizan. Por ejemplo, los libros que has consultado en la biblioteca sobre los temas del curso son fuentes secundarias, reconstruyendo Pompeya a través de las fuentes primarias. Las ruinas de la ciudad de Pompeya son uno de los mayores vestigios que existen sobre la cultura de la antigua Roma. Esta ciudad fue destruida en agosto del año 79 de nuestra era, cuando el volcán Vesuvio hizo erupción, cubriendo a toda la ciudad de gases, polvo y cenizas. La información sobre el suceso de la erupción se extrae de fuentes primarias como crónicas y cartas de personas que vivieron en la época en poblados cercanos, y de las ruinas de la ciudad que se conservaron debajo de las cenizas. Por los anuncios que había por toda la ciudad, sabemos que en Pompeya existía un particular gusto por el circo, que en aquel periodo presentaba combates de gladiadores. En las ruinas de la ciudad se conservan zapaterías, tabernas, lavanderías, baños y panaderías. Todas ellas nos permiten conocer cómo era la vida cotidiana de los pompeyanos. Reconstruir la historia nos permite descubrir cómo vivieron hombres y mujeres de otros periodos, y comprender que son un antecedente de cómo vivimos hoy. Te invito a descubrir cómo vivían tus antepasados acercándote a las fuentes de información. Ahora corrobora tu respuesta a la pregunta inicial, y si es necesario, modifícala. Finalmente, te propongo un reto para que pongas en práctica lo aprendido. ¡Suscríbete al canal! Puedes usar el ejemplo siguiente. El tema de hoy lo encuentras en tu libro de texto en el primer trimestre, en el apartado de construcción del conocimiento histórico. Puedes ubicarlo fácilmente en el índice. Como pudiste notar, la historia se apoya y usa como fuentes de información los conocimientos que producen otras ciencias y disciplinas, como la arqueología, la biología, ecología, geografía y química. ¡Listo! ¡Terminamos! Pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!